y continuamos con el programa en kpop music con las canciones que no se han podido ver la semana pasada y ayer también chicos no se preocupen porque hoy vamos a poner sus canciones favoritas acabamos de ver las canciones pedidas por julka por pierna julka y por catherine montoya pero ahora que otras canciones tendremos pues vamos a ver dos más que es de nine news que es goons y de este island se ve lo que vamos a divertirnos con los siguientes vídeos y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el campañeda te dijo que el jardín de la casa de la cama. ¿Esto pasó? ¿Eso le estoy? ¿No a la cama de la cama? ¡No a la comida! ¡Narugga a la gente! ¡No a la comida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguimos aquí en K-Pop Music ofreciéndoles las canciones que nos han pedido la semana pasada. Así chicos, hoy van a salir. Pero antes vamos a agradecer a la tienda Fox Freaks que nos ofrece una variedad de objetos con la tendencia japonesa, coreana, china y asiática. Sí, ellos oficen todo, desde calzado, vestimenta, productos para el rostro, para el cabello, aretes, accesorios, mochilas. Muchísimas cosas que me demoraría la vida diciéndoles aquí. Pero deben ir, por eso, a visitar esta tienda que se ubica en el centro comercial Arenales, tienda 3 y 5 de Lincoln. El teléfono es 363-30-31. Ya saben, Fox Freaks es una tienda super cool de tendencia asiática. Continuamos con las canciones de Five Dolls, la canción I Love Not Getting, y de Queen, y de History, la canción Queen. Vamos a ver estos videoclips. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!